Vamos a ver cuándo salta Pau y nada, lo que comentaba un poco... Amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Askers. Hoy tenemos al canal un nuevo vídeo, un nuevo blog y es que hoy vamos a salir de aquí del estudio para irnos al Palabla Urana. Somos unos auténticos privilegiados y nos vamos a vivir el re-debut de Pau a Sol con la camiseta del Barça. Antes de empezar con este blog, dejadme que os recuerdo que siempre, si os gusta el vídeo, no olvidéis apoyarlo dejando un like enorme, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y ahora sí, hacemos la bolsa, cogemos las cuatro cosas indispensables, al coche y para el Palabla Urana. Pues acabamos de llegar ya al Palab todavía en el coche. La verdad que llegamos prontito, llegamos dos horas antes de que empiece el partido y sí que es verdad que para mí es especial volver al Palabla después de más de un año, pero va a ser raro y va a ser raro con un ambiente muy diferente. Vamos a estar con los periodistas, pero no va a haber público en las gradas todavía. Vamos a ver si para ese playoff de cuartos pues dejan entrar al menos a un número reducido de personas. Y como decía, ya estamos aquí con muchas ganas de entrar al Palab, así que cogemos y vamos para adentro. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya estamos aquí en el Palab, no sé sinceramente cómo se dirá esto con el tema de la mascarilla, pero bueno, como decía, es raro, es bonito volver al Palab, pero es raro hacerlo sin afición. Ya están los primeros jugadores calentando, queda todavía bastante para que empiece el partido, pero bueno, vamos a ver el momento en el que Pau pise de nuevo el parquet del Palab la Urana. Y sobre el partido de hoy, pues bueno, solo recordar que el Barça no tiene nada en juego, el Barça ya está clasificado como primero de esta fase regular de la Euroliga y por parte del Bayern, el equipo de Andrea Trinquieri, que también ha cumplido el objetivo, va a estar en cuartos de final de la Euroliga y ganando hoy, depende de una combinación de resultados, podría incluso acabar en cuarta posición y tener el factor pista a favor de la eliminatoria de cuartos. Pero en definitiva, partido intrascendente, eso sí, que cobra y que relevancia con el debut de Pau Gasol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues hasta aquí el partido de hoy. El Barça que finalmente no se ha podido llevar la victoria después de perder por 72 a 82 contra un Bayern que ha sido mejor. Un partido, el del Barça, para tener rotaciones, para dar descanso a los más habituales. Pese a que yo creo que el Barça ha competido y bueno, finalmente no se ha podido llevar la victoria. Buenos números para Pau en su debut con el Barça. 9 puntos, 4 rebotes en 13 minutos de juego. Yo creo que esta minutada que hemos visto hoy, entre 13 y 15, van a ser los minutos con los que a priori va a poder contar Pau. Todavía puede ir a más, algún triple liberado que no ha entrado, alguna canasta que se le ha salido, pero en definitiva, oye, buenas sensaciones de un Pau Gasol que seguro va a sumar y va a aportar mucho y que va a ayudar a este equipo a intentar lograr esos ansiados objetivos por los que está luchando. Nada más por mi parte, espero que os haya gustado el vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias y dejadme para despedir que os llegue a lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un like enorme, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y nos vemos pronto.